Hoy vamos a hablar sobre el tejido nervioso, que es el último tejido que nos queda por aprender dentro de los tejidos básicos del organismo. El tema se va a desarrollar bajo un índice temático, donde vamos a hablar primero de las funciones y clasificación del sistema nervioso, que está formado por el tejido nervioso, luego la composición específica de este tejido, en neuronas, que es la célula principal, sinapsis, que es el modo de comunicación que tienen las neuronas, el transporte axónico, que involucra el hecho de que la neurona sintetiza en su soma una serie de sustancias que luego van a tener que ser transportadas a la prolongación final o axón para desarrollar la sinapsis, y la neuroglia, que es el tejido de sostén de este tejido nervioso. Luego vamos a ver cómo este tejido nervioso se organiza en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? Dos fundamentales. Una es que es un sistema coordinador y es un sistema integrador. Coordinador porque permite que el organismo responda a cambios, tanto del medio externo como interno, o sea, del propio organismo. E integrador porque tiene la capacidad de juntar o integrar funciones o actividades funcionales de órganos y aparatos y tiene la particularidad de que sus respuestas son muy rápidas e inmediatas. Existe otro sistema integrador en el organismo que es el sistema endócrino y que desarrolla sus respuestas mediante la producción de una sustancia que se denomina hormona, que es liberada a la sangre y actúa en órganos blancos a distancia, pero la diferencia que tenemos con la función del sistema nervioso es que las respuestas de este sistema endócrino son mucho más prolongadas en el tiempo. Si enumeramos las funciones del sistema nervioso, entonces hablamos de funciones sensitivas a través de receptores, integradora, como dije hoy, como función principal a través de los centros nerviosos, motora porque da respuestas efectoras sobre células musculares y glandulares, y secretoras a través de las hormonas. Y por supuesto va a ser la base estructural para las funciones superiores del pensamiento, como es inteligencia, memoria, etcétera, etcétera. Al sistema nervioso se lo clasifica desde el punto de vista anatómico y funcional. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y desde el punto de vista funcional, somático o de la vida de relación, y autónomo o vegetativo. El sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula espinal. El encéfalo contenido en la cavidad craneana y la médula espinal contenida en el conducto vertebral. Mientras que el sistema nervioso periférico está formado por nervios, ganglios y terminaciones nerviosas especializadas. Cuando hablamos de nervios, hablamos de nervios craneales, espinales y periféricos. Y dentro de los periféricos tenemos lo que se llaman los nervios periféricos eferentes y aferentes. Eferentes es todo aquello que va desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Y aferentes son aquellos que transmiten estímulos desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Después vamos a ver que los ganglios son conjuntos de somas neuronales y terminaciones nerviosas especializadas que tenemos en todo el organismo, especialmente a nivel de la piel y de las articulaciones. Cuando hablamos de la clasificación funcional de este sistema nervioso, hablamos que podría ser somático o de la vida de relación. Justamente es el que controla las funciones que se encuentran bajo control voluntario consciente. Y lo que hace es proveer inervación motora y sensitiva a todo el organismo, excepto vísceras, músculo liso y glándulas. Siguiendo con la clasificación, de acuerdo a la funcionalidad del sistema nervioso, ¿qué sería el sistema nervioso autónomo? Está constituido fundamentalmente por la parte autónoma, tanto del sistema nervioso central y periférico. Lo que hace es proveer inervación eferente motora, pero involuntaria. ¿A quién? Al músculo liso, a las glándulas y a un sistema que se llama sistema cardionector, que es el que genera el latido o el latido cardíaco. A su vez, puede proveer inervación eferente, sensitiva desde las vísceras, o sea, provocar o hacer consciente lo que se llama el dolor, y se clasifica en simpático, parasimpático y un ítem nuevo que es el entérico, que lo que va a hacer es controlar la movilidad, las secreciones, el flujo sanguíneo y hasta procesos inflamatorios que pueden ocurrir en el intestino. Por algo se lo ha llamado el cerebro del intestino y a veces puede ser hasta independiente del sistema nervioso central. Muy bien, y ahora sí vamos a hablar de la composición específica de nuestro tejido nervioso. Como cualquier tejido está formado por células y en este caso hay tejido conectivo asociado. Las células que forman el tejido nervioso son de dos tipos. La fundamental o la vedette de este tejido, que es la neurona, y vamos a hablar de que es la unidad estructural y funcional de este tejido, y la neuroglia o células de sostén, que en general se hablan de que son células de sostén, pero que específicamente luego vamos a ver que cada una tiene una función. Esa función general que tiene esta neuroglia o glía es la de sostén, aislamiento de los somas o cuerpos neuronales, reparación y regulación del medio líquido donde ellas se mueven. Y vamos a hablar también de que esta glía puede haber una glía central, o hay, mejor dicho, una glía central, y una glía periférica. El tejido conectivo asociado a nuestro tejido nervioso va a estar dado en el sistema nervioso central por las meninges, y en el sistema nervioso periférico por las envolturas que acompañan a las fibras nerviosas que constituyen los nervios periféricos y que van a ser el endoneuro, el perineuro y el epineuro, que en su momento voy a explicar. Con respecto a la neurona, que es, digo, de vuelta a la célula BD del tejido nervioso, dijimos ya que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, se hallan organizadas como en eslabones de una cadena y transmiten información a través de contactos especializados, que existen entre ellas, que se denominan sinapsis, y que después vamos a desarrollar. La neurona no se divide, pero actualmente se sabe que existen células madres en regiones específicas del sistema nervioso, como son el bulbo olfatorio y el hipocampo. A ese nivel, las neuronas expresan una proteína de filamento intermedio que se denomina destina, y gracias a ella tienen la capacidad de migrar hacia sitios de lesiones, o bien diferenciarse en nuevas neuronas. Por eso que no sería tan drástico el hecho de que no se dividen, como sí se decía antes. Funcionalmente tienen dos características muy importantes, que son la excitabilidad y la conductividad. La excitabilidad es la capacidad que tienen las neuronas a través de elementos específicos en su soma de recibir estímulos, y la conductividad es la capacidad que tiene de transmitirlos, transportarlos de una neurona a otra, o de una neurona a órganos efectores, como puede ser, por ejemplo, el músculo estriado. En el esquema vemos a la neurona. La neurona formada por un soma, que está señalado con la flecha roja, llamado cuerpo pericarion, y prolongaciones que las hay de dos tipos. Unas que salen inmediatamente como evaginaciones de ese soma, y se denominan dendritas, y otra única y larga que se denomina axón, la cual termina en una arbolización terminal llamada telodendrón, y en esa arbolización terminal o telodendrón van a ver en su final unos puntitos azules que corresponden a los botones sinápticos, lugar donde se encuentran unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que son los que van a intervenir en la sinapsis. En el soma neuronal, cuerpo pericarion, lo que vamos a encontrar es el núcleo y, por supuesto, el citoplasma. El núcleo lo vamos a ver de ubicación central, es eucromático y posee un nucleólogo prominente, lo pueden ver a la derecha en la microfotografía, está señalado con flechas el núcleo y el nucleólogo, y en su citoplasma, además de tener todos los elementos necesarios, porque es una célula sintetizadora de proteínas, van a aparecer, además de mitocondrias y, por supuesto, aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, que va a estar representado como granulaciones vasófilas, que se pueden ver en la microfotografía, y forman los llamados corpúsculos, denistos o sustancia cromatófila. A su vez, surcando el citoplasma, van a encontrarse las neurofibrillas, que vamos a ver luego que están formadas por neurofilamentos, los neurotúbulos, tan importantes para el futuro transporte axónico, y las inclusiones, que las vamos a ver ahí, de distintos tipos. Las neurofibrillas son diferenciaciones citoplasmáticas que se hallan atravesando todo el cuerpo celular, hacia la axón y hacia las delusas. No se ven fácilmente con hematoxilina de auxilas, sino que hay que hacer técnicas especiales, en este caso, de sales de plata, porque poseen argilofilia, reducen las sales de plata, y se ven de color negro. Funcionalmente, lo que hacen a la neurona es proveerle sostén estructural, y están formadas por unas proteínas de kilómetro intermedio que se designan con las letras NF de neurofibrillas, L, H y M. A su vez, además de neurofibrillas, existen los neurotúbulos, que corresponden a los microtúbulos del citoesteleto de la célula, están constituidos por subunidades de una proteína filamitosa que se denomina tubulina, y la función es la de mantenimiento de la forma celular, y tienen que ver también con el transporte de sustancias desde el soma a lo largo del axón. En esta diapositiva, lo que vemos es sobre izquierdo, un esquema de la neurona, donde nuevamente se ve el núcleo con el nucleolo, el citoplasma, y cruzando ese citoplasma, esas neurofibrillas que se habló anteriormente. A la derecha es una tensión argéntica para demostrar la presencia de las neurofibrillas, y la que está abajo, en el centro, corresponde a una fotomicrografía electrónica para mostrar la presencia de los neurotúbulos que están señalados con las flechitas negras, y luego, si prestamos especial atención, se ven distintos tipos de órganes. También dijimos que en el citoplasma de las neuronas se encuentran inclusiones. Las inclusiones pueden ser de pigmentos o bien de lípidos y glucógenos. Las inclusiones de pigmentos pueden ser de melanina, que es un pigmento relacionado a la síntesis de catecolamina. Las catecolaminas son la adrenalina, la negra adrenalina, entre otras, y el lipocromo o lipofuxina, que está relacionado directamente con el lípido celular, y es un pigmento de color amarillo dorado. Lipir y glucógeno, que se pueden encontrar en cantidades variables, en distintas neuronas, lo que representan son elementos metabólicos de reserva que tienen las células. Ahora vamos a hablar de las prolongaciones de la negra. Hoy dije que las prolongaciones podían ser de los tipos dendrita y axón. Las dendritas son evaginaciones receptoras. ¿Qué quiere decir eso? Son evaginaciones del citoflasma que lo que hacen es ayudar a la neurona a recibir estímulo desde otras neuronas o desde el medio externo. Esta sería la función de excitabilidad que habíamos hablado hoy. En general, en su inicio, tienen diámetro mayor a los axones, no están ni elinizadas, forman lo que se llama el árbol dendrítico, porque parece el soma como si fuera la copa del árbol, justamente. Posteriormente, poseen en su citoplasma retículo neoplasmático rugoso, ribosomas, neurofibrillas y neurotúbulos y poseen, a su vez, unas pequeñas prolongaciones que se llaman espinas dendríticas que lo que hacen es aumentar la superficie de recepción del estímulo. La otra prolongación es el axón. El axón es único, aunque puede tener colaterales en 90 grados, que surgen a 90 grados en el axón único. Lo que hacen, justamente, es transmitir o conducir la información desde el soma a otra neurona o a otra célula efectora. El origen del axón en la neurona se encuentra a nivel del llamado cono axónico, carece de sustancia de nifl y de aparato de Golgi. Lo que sí poseen en su citoplasma es microtúbulos, neurofilamentos, mitocondrias y vesículas que van transportando el neurotransmisor, que es la sustancia que se sintetiza en el soma y es transportada hacia la terminal axónica. Poseen lo que se llama el segmento inicial, que se halla entre el vértice del cono axónico y el inicio de la vaina de mielina, lugar donde se genera el potencial de acción para la transmisión del impulso. Termina en una arborización llamada telodendrón y el telodendrón, a su vez, termina en un extremo abultado, que se denomina botón terminal, donde se van a encontrar esas vesículas con el nuevo transmisor que se transportó o se transportaron a lo largo del axón y va a haber abundantes mitocondrias. Lo que vemos aquí es el esquema de la neurona, marcando el soma neuronal con el conflupio. Desde el soma emergen las vendritas, las desvagilaciones, y el axón único largo que concluye en el telodendrón. Fíjense que en cada ramificación del telodendrón, hay una especie de abultamiento y desvagilación que corresponde a los botones terminales donde se encuentran las vesículas sinápticas, que luego van a ser usadas justamente en las sinápticas. Ya habiendo hablado de la constitución de la neurona, ahora debemos clasificar las neuronas. Ellas se clasifican de acuerdo a la morfología, a la función y a la localización. De acuerdo a la morfología, a su vez, las podemos subclasificar por el tamaño, por la forma del soma, por el número de prolongaciones y por el largo del axón. De acuerdo al tamaño, las hay tan pequeñas como de 4 micras de diámetro, y son, un ejemplo, las células de los granos del cerebelo, y las hay tan grandes, de 140 micras aproximadamente, las que se hallan en el hasta anterior de la médula espinal, las llamadas motoneuronas. También podríamos dar como ejemplo, las células piramidales gigantes de Bombets, de la corteza cerebral. De acuerdo al forma del soma, pueden ser esféricas, estrelladas, piramidales o fusiformes, los ejemplos se van dando, o se van a ir dando, cuando digamos los órganos del sistema nervioso central. Y de acuerdo al número de prolongaciones, las vamos a dividir en unipolares, pseudo-monopolares, bipolares y multipolares. Y, de acuerdo al largo del axón, las va a haber de axón largo, también llamadas Golgi tipo 1, o de axón corto, llamadas Golgi tipo 2. Siguiendo en la clasificación, de acuerdo a la función, las hay sensitivas a neurosensoriales, que lo que hacen es transmitir impulsos desde los receptores al sistema nervioso central, motoras, que transmiten los impulsos desde el sistema nervioso central hacia las células receptoras, de asociación, o también llamadas interneuronas, que forman una red de comunicación e integración entre neuronas sensitivas y motoras, simpáticas, parasimpáticas y neurosecritoras. Y, de acuerdo a la localización, las hay centrales y periféricas. En este esquema, lo que se muestra son los distintos tipos de neuronas con la clasificación morfológica de acuerdo al número de prolongaciones. La primera neurona de la izquierda es una neurona bipolar, donde se encuentra, o se ve, que tiene un soma, del cual emergen dos prolongaciones. Una que va a oficiar como dendrita, que en este caso está para arriba, y otra que oficia como axón. Son neuronas que se encuentran característicamente asociadas a los receptores de los sentidos, por lo tanto, un lugar donde se encuentran estas neuronas es el grano del estíbulo coclear del par craneal 8. También hay un tipo especial, que se llama célula matrina, que algunos autores las ponen aparte de la clasificación, otras las ingresan dentro del tipo bipolar, que son células que se encuentran en la retina y que tienen la característica de transmitir el cambio de luminosidad. No tienen axón, eso es lo que significa matrina, pero las señales que reciben o que envían lo hacen a través de una misma prolongación. La del medio es una neurona pseudomonopolar, donde se ve el soma, una prolongación muy cortita que inmediatamente se divide en forma de T, una base a la periferia y otra base al sistema nervioso central. Las dos ramas son axónicas. Y por último, al ejemplo, este tipo de neuronas, la pseudomonopolar, se encuentra en el cambio de la raíz dorsal de la médula y en los cambios de los nervios craneales. Y por último, la neurona multipolar, que se caracteriza por tener el soma con la prolongación axónica y dos o más prolongaciones dendríticas, son las más comunes, son las que se encuentran, por ejemplo, en las motoneuronas del asco anterior de la médula, en la hipoteza cerebral, en distintos lugares. Este es otro esquema, mostrando más ejemplos de la clasificación de las neuronas de acuerdo al número de prolongaciones. La primera que vemos a la izquierda es la llamada bipolar, que se encontraba relacionada con los órganos sensoriales, se encuentran las retinas, se encuentran el epitelio fatorio, vestibular y autivo. Las neuronas pseudo-monopolares, que se encontraban en los órganos sensoriales, tanto en los labios espinales como craneales. Y por último, las neuronas multipolares, que acá tenemos varios ejemplos, por ejemplo, la primera corresponde a una motoneurona de las anteriores de la médula, la del medio es una célula piramidal correspondiente a la corteza cerebral, y la última es una célula de pulpín, que también de la neurona multipolar, correspondiente a la corteza cerebrosa. Siguiendo con el índice temático establecer principio, ahora vamos a hablar de sinapsis, que yo había definido como un modo de comunicación entre las neuronas. Sería un sitio de interacción entre dos células especializadas para la transmisión del impulso nervioso, esa célula especializada, por supuesto, es la neurona, que se contacta con otra neurona o con un órgano efector. Las sinapsis se clasifican de acuerdo a la morfología, de acuerdo al mecanismo de conducción y de acuerdo al tipo de respuesta. De acuerdo a la morfología, las hay axosomáticas, axodendríticas y axoaxónicas. De acuerdo al mecanismo de conducción, las hay químicas y eléctricas. Las químicas se producen por liberación de neurotransmisores y las eléctricas a través de uniones GAP o uniones rendiduras o comunicantes. Y según el tipo de respuesta, las hay inhibidoras o excitatorias de acuerdo a la naturaleza del neurotransmisor. Este es un esquema que muestra en la clasificación morfológica de la sinapsis cómo sería una sinapsis axosomática en el axón con el soma de la neurona, la del medio una axodendrítica, el axón con una dendrita y la axoaxónica los dos axones. Simplemente un esquema que muestra los tipos de sinapsis. Las sinapsis químicas están formadas por varios componentes. Uno es el presináptico, otro el posináptico y en el medio la inhibidura sináptica. El componente presináptico está formado por el botón terminal donde se encuentran las vesículas sinápticas con los neurotransmisores que han sido sintetizados en el soma neuronal. Esa vesícula sináptica hace unión con la membrana presináptica a través de una familia de proteínas de transmembrana que se denominan NARE, D-NARE, T-NARE y la sinaptotagnina. Ese neurotransmisor es liberado a la inhibidura sináptica en un espacio de aproximadamente 20 a 30 nanómetros que separa ambas neuronas la pre-grafos sináptica y luego a nivel del posináptico la membrana posináptica posee receptores donde se integra o se produce la unión o la interacción neurotransmisor receptor en lugares específicos que se denominan densidades posinápticas. En la próxima fotografía vamos a ver un esquema donde se va a observar mejor todo esto que acabo de decir. Acá vemos el esquema de lo que acabo de decir de la sinapsis química la que es mediada por neurotransmisores. En la porción superior de la diapo tenemos las neuronas en verde tenemos una neurona presináptica con su dendrita subsoma en la dirección del impulso nervioso que atraviesa o que va por el axón hasta ver la sinapsis entre dendrita y dendrita de la célula cosináptica. Sería una sinapsis axodendrítica. A mayor aumento tenemos el esquema de la terminal axónica o sea el botón terminal sería que en su interior presenta mitocondrias y las vesículas con membrana que tienen puntos rojos dentro que corresponden a las vesículas sinápticas con las moléculas del neurotransmisor. En rojo está dibujada la membrana presináptica donde se une la vesícula con esa membrana a través de las proteínas de las membranas que yo ya nombré y a través de un mecanismo de exocitosis liberan el neurotransmisor al espacio blanco que es la hindura sináptica y luego a través de ciertos receptores específicos en la membrana posináptica que está en color amarillo se conecta o interactúa el neurotransmisor con el receptor y de esa manera se va transmitiendo el impulso de la célula. Habíamos dicho también que se clasificaba la sinapsis según el tipo de respuesta en inhibitorias y excitatorias y eso tenía que ver de acuerdo a qué neurotransmisor estaba involucrado en esta sinapsis. Dentro de los neurotransmisores en que dan respuestas inhibitorias tenemos algaba o ácido gamma aminobutírico y la glicina y dentro de las excitatorias el glutamato la cetilcolina y la serotonina. Cuando se habla de sinapsis y se habla de que hay un neurotransmisor involucrado que se libera a la hendidura ese neurotransmisor es sintetizado a nivel del soma neuronal y debe ser justamente transportado al terminal axónico para que se pueda desarrollar la sinapsis. ¿Qué es entonces el transporte axónico? Es un modo de comunicación intracelular y es bidireccional. ¿Por qué? Porque transporta moléculas y transporta información desde el soma de la neurona hacia el telodendron y viceversa y lo hace a través de los microtúrbulos. Repitiendo un poco el concepto de transporte o flujo axónico podemos también definirla como una corriente continua de elementos que se trasladan por el interior del axón por eso llamamos flujo axónico o transporte axónico y en general siempre tiene un componente hay un componente lento de lo que se llama flujo de transporte axónico lento y un componente de flujo de transporte axónico rápido. Por el componente lento lo que se transporta son sustancias solubles de alto peso molecular y proteínas relacionadas al mantenimiento y mantención del axón y tiene lo que se llama una función trófica mientras que el componente de flujo rápido lo que se transporta son vesículas de neurosecreción organeras como mitocondrias y otros elementos que pueden ir unidos a membrana como proteínas enzimas catecolaminas etc. La función está relacionada justamente con la sinapsis con la transmisión del impulso nervioso y con la actividad neurosecretora como es el ejemplo de neuronas que se encuentran en núcleos del hipotálamo como se llaman supraópticos y paraventricular y le llaman neuronas de los núcleos del hipotálamo sintetizadoras de hormonas que cuando veamos endócrino vamos a especificar Este transporte axónico puede ser clasificado de acuerdo a la direccionalidad y a la velocidad y bien ya lo dijimos lo decimos un poquito más tallado según la direccionalidad puede ser anterógrado o retrogrado anterógrado es cuando va del soma de la neurona hacia la periferia hacia la terminal axónica digamos y se hace a través de la proteína asociada a los microtúbulos que es la sinecina y el retrogrado es de la periferia al soma y se logra también por microtúbulos pero mediado por otra proteína que es la dineína según la velocidad ya dijimos que hay lento y rápido sabemos que es lo que transmite cada uno que es lo que transporta cada uno lo cierto es que el lento en general es anterógrado y se hace a una velocidad de 0,2 a 4 milímetros por día y el rápido en general puede ser anterógrado y retrogrado y se hace a una velocidad de 20 a 400 milímetros por día el otro componente del tejido nervioso corresponde a la neurodia o también llamada lilla que en general se dice son células de sostén del resto de los componentes del tejido nervioso pero además participan en procesos de reparación de regulación del medio líquido aislamiento de somas y otras funciones particulares que se van a dar con cada una de las células componentes la neuroglia puede ser central o periférica o sea hay una neuroglia para el sistema nervioso central y una para el sistema nervioso periférico las células que integran la glia del sistema nervioso central corresponden a los astrocitos oligodendrocitos microgliositos y apendimositos mientras que la glia periférica está formada únicamente por dos tipos celulares que son las células de Schwann y las células satélites en esta diapositiva vemos esquematizadas las células de la glia correspondiente al sistema nervioso central que habíamos dicho eran los astrocitos que están dibujados los dos tipos en la parte superior de la diapositiva protoplasmático a la izquierda y a la derecha y en la línea inferior el oligodendrocito la microglia y la célula ependimaria o ependimocito luego vamos a hablar de las características de cada uno con respecto a los astrocitos son las células más numerosas de la glia conforman lo que se llama la astroglia se entrelazan alrededor de las neuronas para formar una red de sostén y son muy importantes en el desarrollo biológico porque sirven de soporte y de guía en la migración neuronal también vamos a ver que actúan como barrera de filtración entre la sangre y la neurona formando una estructura que se denomina barrera de matanza en fálica y que después vamos a desarrollar morfológicamente tienen forma estrellada y presentan largas prolongaciones prolongaciones que se extienden hacia otra neurona hacia la lámina basal que rodea los capilares sanguíneos del tejido nervioso y hacia la membrana basal que separa el tejido nervioso del tejido conectivo laxo de la pia madre formando lo que se llama la glia limitante en el esquema lo podemos ver al cuerpo del astrocito con las prolongaciones que se van a llamar cuando contacta con la lámina basal del capilar pie terminal pero también contacta con parte de la pia madre y con el soma neuronal hay dos tipos de astrocitos los protoplasmáticos y los fibrosos los astrocitos protoplasmáticos poseen prolongaciones más cortas pero más numerosas mientras que los astrocitos fibrosos poseen prolongaciones menos numerosas pero más largas uno de ellos el protoplasmático se encuentra formando parte de la llamada sustancia gris mientras que el astrocito fibroso se encuentra formando parte de la sustancia blanca con respecto a la barrera hematencefálica lo que hay que saber primeramente que es una de las funciones que realiza el astrocito ya que él forma parte de esta barrera lo que hace esta barrera es seleccionar regular y restringir el paso de sustancias desde la sangre al tejido nervioso los componentes de la barrera están dados por las células endoteliales que tapizan el capilar sanguíneo dichas células endoteliales que hayan unidas muy estrechamente o muy íntimas a través de sóndulas ocluden apoyan sobre una lámina basal y hacia ellas se extienden los pies vasculares del astrocito la finalidad de la barrera es proteger al cerebro de compuestos y moléculas circulantes en el corriente sanguíneo pero permitiendo por eso se habla de que la barrera no es impermeable de todo sino que es selectiva o semi permeable permitiendo que elementos que nutren el tejido nervioso puedan pasar como el oxígeno la glucosa que lo hace por transporte facilitado los aminoácidos y otras sustancias esenciales hay partes del tejido nervioso o del sistema nervioso donde no hay barrera hematocefálica o esta barrera es insuficiente esos lugares están dados o se encuentran a lo largo del tercer y cuarto ventrículo que son cavidades por la estructura líquido sefalo-racidio se llaman órganos paraventriculares o periventriculares y son la glándula pineal la eminencia media el órgano subfornical y el lóbulo posterior de la hipótesis en la diapositiva vemos un esquema de la barrera donde se justamente grafica el capilar con su endotelio las células endoteliales unidas a través de un venezofluden y se observan los pies vasculares o también llamados chupadores de los astrocitos a la izquierda con la tensión de plata se logró identificar la astroglia y allí se ve un astrocito con su cuerpo y sus prolongaciones y alguna de esas prolongaciones que llegan a un elemento vascular que allí se ve cilíndrico y bastante más gordito que el resto y está señalado con la flecha resumiendo un poco las funciones de los astrocitos podemos decir que se encargan del movimiento de metabolitos y de techos desde y hacia las neuronas mantienen las uniones estrechas que forman parte de la barrera hematoencefálica eso es muy importante cubren los llamados nodos de rambier en los axones geológicos que eliminan exceso de neurotransmisores y modulan la actividad neuronal porque se encargan de amortiguar la concentración de potasio en el espacio extracelular del encéfalo lo que hacen es retirar el potasio sobrante del espacio extracelular que procede de la actividad neuronal y lo transfiere en las zonas de menor concentración de potasio esta es una microfotografía de un preparado hecho con técnicas de plata específicas para ver astroblia y lo que vemos está señalado con flechas rojas es el astrocito protoplasmático con sus prolongaciones cortas y abundantes el pie vascular que va hacia el capilar sanguíneo otra de las células de la neuroblia es el oligodendrocito es una célula pequeña con ramificaciones cortas y delgadas que llegan hasta los axones a los cuales le van a producir las vainas de mielina o sea la función primordial del oligodendrocito es la producción de mielina en el sistema nervioso central se ubican paralelos a las fibras nerviosas y también los hay rodeando los cuerpos neuroblia tienen la capacidad de mielinizar varios axones a la vez en una proporción de un oligodendrocito para 10 axones repitiendo entonces la función primordial del oligodendrocito es la producción y el mantenimiento de la vaina de mielina es un revestimiento aislante que lo que hace es incrementar la velocidad de conducción de la fibra nerviosa ¿cómo forma la vaina de mielina y el oligodendrocito? cada uno de ellos va a emitir varias prolongaciones esas prolongaciones como lengüetas se van a enrollar alrededor del axón que sería la fibra nerviosa y de esa manera forma el llamado segmento del mielito la microbia representa el 5% de todas las células de la gloria son células muy pequeñas de forma variable que se hayan diseminadas por todo el sistema nervioso central morfológicamente poseen un núcleo alargado y prolongaciones cortas y muy muy tortuosas que a su vez están cubiertas por uvas el origen embrionario de estas células de la microbia está dado por el mesodermo y tienen un origen común con progenitoras de los monocitos la función fundamental de las células de la microbia es la de phagocitosis son células que pertenecen al sistema phagocítico mononuclear y cuando se hallan o van hacia un lugar de la lesión se habla de microbia reactiva además eliminan bacterias células lesionadas y de tritus celulares de células que van a sufrir apoptosis que es un tipo de muerte celular el último constituyente de la neuroblia central son los ependimocitos y células ependimarias o epitelioependimarias estas células se encargan de revestir las cavidades que contengan líquidos céspedos raquídeos como los ventrículos encefálicos y el conducto central de la médula espinal que se ve en la fotografía sobre la derecha las células o los ependimocitos son células epiteliales cúbicas acilíndricas que tienen su origen en el neuroepipelio embrionario poseen cílios abundantes y suelen estar unidas por nexos y células adherentes o sea complejos de unión pero carecen de lámina basal simplemente en la porción basal de la célula ependimaria lo que tienen son múltiples piedras porque son células capaces de sufrir mucho intercambio de líquido entre el encéfalo y los ventrículos en regiones de los órganos periventriculares las células septemargas son particulares porque tienen prolongaciones basales largas que pueden alcanzar vasos sanguíneos o neuronas del tejido encefálico y se denominan tanicitos los tanicitos están unidos por sondas ocluden y en su porción apical poseen un solo cidio a nivel de los plexos coroideos que se hallan en la región dorsal del tercero cuarto ventrículo y ventrículos laterales el epitelio ependimario es bastante particular es especializado en la producción de líquidos cefalos de acuídeos esas células ependimarias a ese nivel también están unidas por sondas ocluden pero en su porción apical tiene múltiples microvellosidades ¿cómo está formada ahora la neuroblia en el sistema nervioso periférico? ya habíamos hablado en el sistema nervioso central aquí está representado por varios tipos celulares los dos principales las células de yuan y las células satélites la célula de yuan es una célula que acompaña a los axones en los nervios periféricos y son las que característicamente forman la vaina del miel derivan de la creza nobral son el sostén de fibras celulares mielínicas a mielínicas y colaboran en la limpieza de los destritos en el sistema nervioso periférico por su parte la célula satélite rodea al soma neuronal en los ganglios periféricos ya que los ganglios son un conjunto de somas neuronales y lo que hace es proveer aislamiento eléctrico además de ser vías de intercambio metabólico también es considerada vía periférica la glía terminal o teloglía asociada a la placa motora y la glía entérica asociada a los ganglios de la pared del tubo digestivo como así también las células de Müller en la retina cuando al principio hablamos de los componentes del tejido nervioso hablamos de la neurona hablamos de la neuronia en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico y habíamos dicho que había tejido conectivo asociado ese tejido conectivo asociado a nivel del sistema nervioso central corresponde a las meninges las meninges son tres de afuera hacia adentro dura madre de tejido conectivo denso aracnoides de tejido conectivo laxo y pía madre de tejido conectivo laxo que se haya en contacto directo con la superficie del encéfalo y de la médula espinal el tejido conectivo asociado al sistema nervioso periférico está representado por envolturas que se denominan epineuro perineuro y endoneuro para entender un poquito donde se hallan estas envolturas o bien que son estas envolturas hay que tener en cuenta lo que es un nervio el nervio simplemente es un conjunto de fibras nerviosas sabiendo que una fibra nerviosa está formada por el axón con su envoltura que será el oligodendros que está en el sistema nervioso central y en el caso del sistema nervioso periférico la célula de Schwann esa fibra nerviosa tiene una cubierta de tejido conectivo un grupo de fibras nerviosas forman un fascículo que tiene otra cubierta de tejido conectivo y un grupo de fascículos va a formar el nervio con una cubierta externa de tejido conectivo de esa manera el epineuro es la cubierta de tejido conectivo que recubre el nervio en su totalidad y está formada por tejido conectivo denso representado por colágeno tipo 1 y fibroblastos el perineuro es la cubierta que rodea a un fascículo nervioso repitiendo el fascículo nervioso es dentro de fibra nerviosa el perineuro está caracterizado por capas concéntricas de células perineurales las células perineurales tienen una característica particular porque son de tipo escamosas y peliales pero con filamentos contractiles en su citoplasma esas células perineurales se conectan entre sí por uniones herméticas haciendo que a ese nivel conozcamos una nueva barrera que se va a llamar barrera hematonerviosa y que tiene la función de mantener el microambiente del endoneuro que el endoneuro es la última cubierta de colágeno o mejor dicho de tejido conectivo que rodea a una fibra nerviosa el endoneuro está representado con las hipotres las llamadas fibras reticulares con macrófagos y capilares en este esquema lo que se ve es como está cuáles son las cubiertas de un nervio y vamos a ver desde lo más pequeñito a lo más grande las fibras nerviosas que pusimos estaban rodeadas por el endoneuro el fascículo rodeado por perineuro y el nervio que es un conjunto de fascículos rodeado por el epineuro cuando hablé de las envolturas conjuntivas en el sistema nervioso periférico hablé de nervio y al hablar de nervio significa hablar de fibra nerviosa repitiendo la fibra nerviosa está formada por el axón más su vaina o envoltura ¿qué forman los axones? en el sistema nervioso periférico los nervios en el sistema nervioso central fascículos cordones o tractos y una estructura particular que se denomina neuropilo está formada por una red o es una red de prolongaciones dendríticas axónicas y de células de la neurona la vaina o la envoltura de esta fibra nerviosa va a estar dada en el sistema nervioso periférico por la célula de Joan y en el sistema nervioso central por el oligodeno azúcar así constituidas las fibras nerviosas las podemos clasificar en fibras nerviosas mielínicas y amielínicas las fibras amielínicas son las fibras más delgadas del sistema nervioso no contienen mielina pero están formadas por axón y la célula de Joan con su lámina basal que la envuelve característicamente cuando la célula de Joan no está produciendo mielina envuelve a varios axones justamente en este esquema de fibra mielínicas lo que vemos es la célula de Joan con su núcleo como rodea a varios axones al mismo tiempo las fibras mielínicas están formadas por el axón más la vaina de mielina es una vaina lipoproteica que más adelante vamos a hablar como el axón en general es de mucha mayor longitud que la célula que lo envuelve en este caso que la célula de Joan ese axón está cubierto en todo su trayecto por varias células de Joan en tramos de distinta magnitud pero hay tramos en los que el axón queda sin cubierta sin la formación de mielina a ese nivel se forman las estrangulaciones que se denominan nodos de Ranvier por lo tanto un axón mielínico va a tener lugares envueltos por el segmento de mielina formada por la célula de Joan y lugares libres de mielina llamados nodos de Ranvier entonces va a haber un segmento de mielina un nodo de Ranvier un segmento de mielina un nodo de Ranvier la distancia entre nodo y nodo vecino se llama internodo y va a corresponder a la longitud de las células de Joan correspondientes acá vemos una fotografía de un preparado con hematoxenina de osina de células nervios mielínicas en corte transversal dentro del óvalo vemos el corte transversal de un axón mielínico donde se ve el puntito que se encuentra excéntricamente correspondiente al axón y el espacio blanco que está alrededor de ese punto que es el axón corresponde a la vaina de mielina vaina que no se estime con el hematoxenina de osina o sea con el colorante habitual debido a que cuando se realiza el procesamiento del preparado y pasamos al preparado por el pole la grasa que forma parte de la mielina se diluye entonces no se estime ¿qué es la vaina de mielina? primordialmente la mielina es una sustancia con un componente lipídico y proteico la mielinización de las fibras nerviosas ¿para qué se logra? para aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso además las capas de mielina forman un buen aislante térmico alrededor del axón y en nosotros cuando hablamos de los axones mielínicos hablamos que tenían segmentos que se encontraban mielinizados que se llamaban segmentos de mielina y entre los segmentos de mielina iban a haber lugares no mielinizados que se llaman nodos de Ranvier a nivel del nodo de Ranvier solo se encuentra el axolemón en una matemática de la célula de Joan a cuyo nivel se produce el flujo de iones para generar el potencial de acción que va a propagar el impulso nervioso este impulso nervioso pasa de manera muy rápida a nivel del segmento de mielina se produce la desporalización a nivel del nodo y vuelve a pasar rápidamente a nivel del segmento de mielina en lo que se llama teoría de conducción saltatoria del impulso nervioso también hay que saber que entre las piedras mielínicas a mayor diámetro del axón mayor es la velocidad de conducción el proceso de mielinización comienza cuando una célula de Joan rodea al axón y su membrana se polariza la superficie de la célula de Joan o la membrana de la célula de Joan se polariza en dos dominios uno que se denomina abaxonal y el otro abaxonal el dominio abaxonal corresponde a la parte de la membrana de la célula de Joan que está expuesta al medio externo o endoneuro el otro dominio consiste en la membrana plasmática abaxonal o periaxonal que está en contacto directo con el axón cuando ese axón queda completamente envuelto por la membrana de la célula de Joan se crea un tercer dominio que se denomina mesoaxón ese tercer dominio es una membrana doble que conecta la membrana abaxonal y la adaxonal la vaina de mielina se forma a partir de capas compactadas de mesoaxón de la célula de Joan enrolladas en forma concéntrica alrededor del axón ese enrollamiento al principio no es del todo compacto entonces quedan restos de citoplasma formando las herviduras de su planta hermana en esta diapositiva se muestra muy estomáticamente como es el proceso de minimización como la célula de Joan envuelve el axón como su dominiona comienza a enrollarse y forma el mesoaxón y como ese mesoaxón comienza de manera en forma de espiral a enrollarse alrededor del axón para formar el segmento del migrino en este proceso de minimización el axón interactúa muy profundamente con la célula de Joan el espesor de la vaina está regulado con un factor de crecimiento que se denomina neurobulina y hay que saber que la vaina de Milina es más segmentada porque la forman varias células de Joan dispuestas de manera secuencial de modo tal que va a formar cada célula de Joan un segmento la unión de células de Joan se denomina nodo de Ranvier por lo tanto un axón mielínico está cubierto por varios segmentos de mielina y entre ellos el nodo de Ranvier acá se presenta un cuadro comparativo de mielinización en el sistema nervioso central y periférico en el sistema nervioso central son los oligodendocitos que es encargado de formar la vaina de Milina en el sistema nervioso periférico es la célula de Joan el soma de los oligodendocitos no se asocia con la vaina de Milina porque son sus prolongaciones que contactándose con el axón y posteriormente enrollándose alrededor de él forman la vaina de Milina en el sistema nervioso periférico el cuerpo de la célula de Joan se asocia a la vaina Milina en el sistema nervioso central un oligodendrocito aporta vaina de Milina a varios axones en el periférico una célula de Joan miliniza un único axón no existe lámina basal asociada a vaina de Milina en el sistema nervioso central si existe en el sistema nervioso periférico porque la lámina basal rodea a la célula de Joan los axones mielínicos del sistema nervioso central carecen de soporte conectivo mientras que en el sistema nervioso periférico poseen tejido conectivo de soporte y en el sistema nervioso central los nodos de Ranvier están en contacto directo con astrositos mientras que en el sistema nervioso periférico la célula de Joan rodea al nodo de Ranvier ya sabiendo la constitución del tejido nervioso ahora tenemos que ver cómo ese tejido nervioso se organiza en el sistema nervioso central la manera de organizarse formando la sustancia gris y la sustancia blanca la sustancia gris está formada característicamente por los cuerpos o somas neuronales los axones no mielínicos y células de la vida cuáles astrocitos protoplasmáticos oligodendrocitos y microglia la sustancia blanca está formada por axones mielínicos y también por células de la glía cuáles los astrocitos fibrosos los oligodendrocitos y la microglia además acompañando a los a los somas en la sustancia gris se hallan entre ellos prolongaciones axonales dendríticas y gliales que forman el neurofipo una microfotografía de un preparado teñido con hematoxina enzina donde se observa sobre la parte de la parte de la parte de la parte de la parte la sustancia blanca representada en corte trasversal por los axones y la sustancia gris donde característicamente vemos unas hermosas somas neuronales además de otros núcleos muy pequeños que corresponden a los tejidos nerviosos vemos cómo se organiza el tejido nervioso en el sistema nervioso periférico va a formar nervios y ganglios los ganglios van a ser un conjunto de somas neuronales y los somas neuronales van a estar acompañadas por la glía periférica representada por las células satélites los nervios eran las fibras nerviosas más tejido conectivo asociado la fibra nerviosa estaba formada por la soma su vaina que podían ser mielínicas o amielínicas ¿quién le daba la vaina? la cunda de Schwam y el tejido conectivo asociado formaban volturas que se llamaban endoneuro perineuro y epineuro el endoneuro rodeaba una fibra nerviosa el perineuro un fascículo y el epineuro la totalidad del nervio en esta fotografía o microfotografía lo que vemos es sobre la parte izquierda un nervio teñido con hematoxilina y erosina donde vemos característicamente un grupo de fascículos nerviosos rodeados por el epineuro el fascículo está rodeado por el perineuro y lo que no logramos ver muy bien es el endoneuro que está marcado con la flecha y sobre la parte derecha un cambio nervioso formado por un conjunto de somas neuronales de somas neuronales con la flecha y sobre la parte derecha y sobre la parte derecha y sobre la parte derecha que va a ser el cierre